Hola, buenas tardes, nos encontramos aquí justamente en lo que se va a inaugurar el día 23 con motivo de esta apertura del túnel del Coel de Lilla. Un túnel que va a posibilitar este tránsito de camiones, este tránsito de mercancías, este pulmón que va a dar a Lleida, Tarragona, para que las mercancías lleguen en un tiempo récord, donde podremos establecer unas sinergias comerciales muy importantes entre la zona frutícola y la zona portuaria. Carlos Sánchez, GPI News, Tarragona.